hay un posee que yo tengo hay como... esto me lo enseñó, me decía que abuelo se estuvo atrás este... recuerda que sabés que yo te conocí recuerda que yo te daré cuenta te recuerdo cuando yo te vi y esas tres cosas te explicó ¿se acuerda de eso? no, mostran si, venimos chiquitos que abuelo, él sí canta ahora yo voy a tener más para allá de la casa la competición los venidos estamos buscando ese documento, yo te cuento esta previa ahí ahí está saludos, saludos saludos Mati, saludos saludos ¿está bien? ahí está, tenemos a carlitos por tal... ¡un fuerte aplauso en la cámara! saludos 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 nos visita en la cámara y gravedad mukana áSD d ahí está Y dice vamos a ir conmigo Ahí vamos Yo quiero ser el único que te duele a la boca, tú quiero saber que la vida contigo va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque me da la tierra, porque no me da la vida, que no me da la vida. Porque sigo ahí, porque sí, porque mientras me suelo, porque no hay nada y no puedo seguir así. ¡Quieres comprarme de aquí enero! Que no hay nada y no me da la cama, ¿de qué es lo que no quieres aprender? Mi acquiredo me wollen y la datangela. Quiero saber que el único que te vuelva la boca, quiero saber que la vida contigo va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque no puedo seguir